La Policía Nacional a través de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la captura por orden judicial de alias Luis, un hombre de 35 años de edad a quien su expareja sentimental denunció asegurando que realizaba tocamientos sexuales a su propia hija, una menor de 6 años de edad, en su casa ubicada en la vereda Puerto Cazave del municipio de Yondo, Antioquia. Gracias a los diferentes controles que viene realizando la Policía Nacional, en el municipio de Yondo, kilómetro 1, vía nacional Ruta del Cacao, mediante actividades de identificación de personas, se logra la captura de una persona de 35 años de edad requerido por el juzgado cuarto penal de Barranca Bermeja por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona tiene unas denuncias desde el año 2019, después de las diferentes audiencias, un juez de la República determinó medida intramural contra este sujeto. En el municipio de Cantagallo fue capturado por la Policía Nacional a través de una orden judicial alias Ernovis por los delitos de violencia intrafamiliar, luego de que su expareja sentimental instaurara una denuncia desde el año 2016 por haberle causado una herida con arma blanca cuando convivían en la ciudad de Bogotá. Gracias a los diferentes controles y planes preventivos que realiza el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, en el barrio Santropel del municipio de Cantagallo, se logra la captura por orden judicial de una persona de 50 años por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Este sujeto es recorrido por la sala penal de la ciudad de Bogotá, donde un juez de la República, después de realizar las diferentes audiencias, determinó medida intramural contra este sujeto. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acto sexual con menor de 14 años de edad y violencia intrafamiliar agravada, donde jueces de la República les dictó medida de aseguramiento en centro cárcel.